Vamos a ver el video de lo que se va, vamos a ver el primero ¿Ok? ¿Qué? 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 Ay, bueno, ¿por qué estaban haciendo eso? No lo quería ¿Qué es eso? Ah, ¿qué es lo que se va, ¿qué es lo que se va, ¿qué es lo que se va a hacer? Ah, ¿qué es lo que se va a hacer? Ah, ¿qué es lo que se va a hacer? Ay, qué pobre ¿Por qué están locos y lo están atirando y tirando y tirando? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué pobreza! ¿Esto? ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! La mamá está lento y el papá es tan rápido como... El papá es más mejor que la mamá. ¡Solo y ve! ¿Por qué tiene que hacer eso? ¿A cansarse? ¡Ok! ¡Ok! ¡No! ¡La pelota! ¡Wow! ¡Qué! ¡Ay no! ¡Vamos a ver! ¡Ok! ¡Ok! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Tiene que pegar a esa persona que iba a pegar a la otra persona! ¡En serio! ¡Un Michi! ¡Llaman a ese pobre gato a un Michi! ¡En serio! ¡Esa puerta es falsa! ¡En serio! ¿A dónde encontraron una real puerta así? ¡En serio! ¿Por qué es esto? ¡Es que yo no sabía! ¡Ah! 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 ¡Pues! ¡Tiene que saber por usar una escuela! ¡Ah! ¡Para que se mete! ¡Ah! ¡Para que se mete! ¡Ah! ¡No sé! ¡Se dice cualquier! ¡Ah!